Trabajando, trabajando, pasamos la vida entera, abrimos con nuestras manos los surcos de nuestras tierras, eucaliptos se levantan con un grito en nuestro suelo, campesino, campesino, ya nace el poder del pueblo. Yo te he dicho a ti que eso no se usa, tú no estás en el campo, para estar cargando cubetas de agua en la cabeza. Lo que pasa es que se estaba desperdiciando un agua, se estaba botando, y yo fui de una vez, ¿no? Ay, Dios, mi hija, actualízate un poco, que ya tú no tenés. ¡Ándale, ¿qué?! No, mire, mire, mire. Es que tú no estás en el campo, mi amor, tú no estás en la loma. ¡Mire, mire, se me aguante! ¿Para dónde vas? No, no, mire. Mire, mi país no ha venido, no ha bajado de la loma. No, no, yo no. Yo no tengo que ir con el ruto, ¿sabes? ¿Para dónde está la auto? No va para ningún lado ya. Usted se va a quedar aquí, actualizándose un poco. Mire, mami, eh, y llegó la hermana mía, de la Nueva York. No, todavía, yo creo que viene hoy, eh. Ay, mami. Pero, déjame entonces de cerveza y tranquilita. Déjame ser tranquila. Pero, usa la vizuela. Mire, tiene que ser como la una, azuta, azuta de una vez, ponga azuta. Pero, mami, la junto al fogón, ¿sí? Venga, junto al fogón, venga, para que me ponga la vizuela de esta. Venga. Venga. Ay, Dios, dame paciencia, Dios mío. ¿Por qué yo dejé que esa niña se me crie en el campo? Mira una estufa aquí, mi amor. Ven, que aquí que vamos a cocinar. Ya no hay necesidad de uno estar haciendo todo en un fogón. Eso yo lo tengo ahí por un fiesta. Es que si no me gusta la comida, no sabe igual. Y yo voy a coger uno. Exacto, mami. No, mami. Yo suelo ir así. No puede con esa muchacha, Dios santo. Es que, es que, es que, hay que, hay que, ya tú tienes que estar actualizado un poco, mira, mi hija. Eh. Por, vas a tomar la maleta, mami, llegué. Ay, mi hija, llegué. ¿Cómo está la madre? Dime a ver, mi amor, y tú. Hortensia, dime a ver. Ay, Dios mío, verme. Ay, puede ser. Ay, mire, las horticas me están comiendo, las horticas. Eh. Ay, mami, ella no está. Yo quiero que ella se salga. Ay, me estás contagiando, no lo he testigo. Bueno, yo dije que tenía que llamarla para allá, a ver si cambia para que se... ¿Para dónde? Para la capital, muchacha. Para la capital. Mira, yo lo dejo de... Mira, Gail, es una culpa. Usted me dejó a mí indicar que tú no tenés que pasar por Santo Domingo y yo le voy para la capital. Ay, cari. Ay, cari. No, mami, me tienes que llamar a la chapa, chacha, para que... Mira, como está. No, no, me descanso, a ver si se actualizo un poquito. Ay, par. Ay, par. Ay, par. Yo le digo a ella... No, miren, tú sabes que yo me he creado con esto. ¿Cómo está? Que ella no está en la loma. Que ella está aquí en el pueblo. No, yo me voy. Mire, y usted como le dejó. Te trajo la ropa ahí. Ay, Dios mío. Venga, yo le ayudo. No se preocupe, venga. Esa muchacha, Dios santo. Ay, mami, no. Hay que llevársela para que explore y conozca más. Ay, sí, sí, sí. Ay, pero, par. Siéntela, mami. ¿Tú no le vas a brindar café? Aguántate, mi hija. Siéntate, mi hija. Siéntese, mire. Ay, venga, venga, venga. Siéntese. Tú te vienes cansada. Hermana, y dígame. ¿Y usted cómo le vas a brindar un nuevo Jordi? Dame esa cacheta, la muchacha. Ya no ha terminado. Mami, pero esa muchacha tiene problemas. Esa muchacha tiene problemas. Hay problemas, mi hija. Los animales salen corriendo y se van. Y vienen. Ay, problemas sí tengo muchos. Ay, mamá. Ay, sudá. Yo estoy desarmando y otra. Así, sudame. Sí, mami. Pero esa muchacha hay que sacarla y cambiarla. Mira esa ropa. ¡Ah, la gallina sacó! Hay cuatro poches. Ay, mira. ¿Puedes dejar este teléfono, Tomás? ¿Para qué? ¡Herdia, nunca te hablas! Mira, es un teléfono. Mira. Es un teléfono. Eso no es ninguna tabla. Es una mierda. La mierda grande. Las que yo cogía para batir la ropa cuando lo estaba lavando. Eso es para tú hablar y para tirarte fotos. Para que te comuniquen. Para que te comuniquen. ¿Y por qué es un branding? ¿Y le va a dañar la pantalla? ¿Y eso es lo que suele desarmar? No, mi hija está mirando chacha. Eso es al pasito. Que tú le haces así. Ajá. Ven, ven. Ven, ven. Hortensia, ven. Me voy a tirar una foto. ¡Ay! Me ha pesado a ti. ¡Mata! ¡Ay, coño! ¡Pero yo le voy a dar más clarito, coño! ¡Venga, tirarte la foto, ven! ¿Qué? ¡Ay, Dios! ¡Eso soy yo! Sí. ¡Ay, caballo! Mira. ¡Ay, muchachos! ¡Así no ve! ¡Así es que mamá me lo enseñó! Mami, pero... ¡Mentira! ¡Yo me lo he dicho nada de ustedes! ¡Ah! ¡Rutensia, me está diciendo jablador a mí! ¡Esa palabra no se dice nada! ¡¿Cómo es que no se dice nada?! ¡No se dice nada! ¡Mamita! ¡No se dice nada! ¡Yo tengo los palos para volver a estar callando! ¿Y qué significa esa palabra, muchacha? ¡Ah! ¡Con la cabeza! ¡Ay, padre! ¡Mami! ¡Mami, cambiando de tema! ¡Eso es mi mujer! ¡Eso es mi señor polo de vaina! ¡Que no entiendo! ¡Mire! ¡Eso es de dos perros! ¡Es una cadena! ¡Eso es una cadena! ¡Eso es una cadena! ¡Y los perros no se le ponen cadenas! ¿Usted cree que no? ¡Ay, yo! ¡Ahí había un perro que estaba más blanco que la soledad! ¡Ay, mami! ¡Mami! ¡Ahí había algo con limón! ¡Oh, digo! ¡Con limón! ¡Con naranja agria! ¡Y se crió así ese perro! ¡Yo la voy a tener que llevármela! ¡Yo la voy a tener que llevármela! ¡Sí! ¡Hortensia! ¡Ven acá! ¡Aguártese! ¡Mire! ¡Yo me voy para la loma! ¡Sácame! ¡Ven! ¡Ven! ¡Suéltese ahí! ¡Suéltese ahí! ¡Ven acá! ¡Ay, mi madre! ¡Vamos a peinarte! ¡Ven! ¡Para acá! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, Dios mío, mija! ¡Tráteme suave! ¡Ven, ven, ven! ¡Tienes que peinarte, muchachos! ¡Tienes que estar linda! ¡Tú eres muy linda! ¡Lo que pasa es que tú no te quieres dar trato! ¡Tú estás metida por ahí en la loma! ¡Ah, por ahí con el paimino! ¡Mudando la chiva y la burra! ¡Ey! ¡Oye, usted debe ardañar la burra! ¡Pap! ¡¿Cuál burra?! ¡Oye, la burra que haces para ardañarla! ¡No, no, no! ¡Está parquía en cuatro o que no! ¡No, ve! ¡Ey, ya tú te peiná! ¡Sá con usted! ¡Es mientras tanto! ¡No, mi hijo! ¡Papá usted completa el peinado! ¡Póngame el pañuelito! ¡El pañuelito! ¡Tú eres una vieja acaso! ¿Qué pañuelos? ¡Ay, qué pañuelos! ¡Yo soy vieja! ¡Yo tengo son 18 años y ya! ¡Por eso me... ¡Qué vieja! ¡Qué vieja es esa vieja! ¡Mayor de edad! ¡Mayor de edad! ¡Ay, mire! ¡Contando las cosas esas! ¡Yo los otro día me mando al negocio! ¡Sí! ¡O sea, a la barretta, che! ¡Ay, yo vi un hombre! ¡Un hombre con palo! ¡Ay, este hombre se ve bien eso! ¿Y qué te gusta? ¡Gustame! 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 ¡Sí, me gusta! Entonces, hay que arreglarte con este lista para que él te haga caso porque así te la haces caso a caso O entonces, camine por la habitación, que no me gusta enseñar el pacho tampoco me gusta enseñar las quejas, que madre Camine, venga, 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 venga ¡Qué es esto ahí! ¡Camine, ven! ¡Para menos que tú no puedo salir! ¡Ven! ¡Que tú no puedo salir! ¡Ven! 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 ¡Ahora sí! ¡Mami, mira! ¡Pero! ¡Pero! ¡Mai! ¡Háblele esa puta que está loca! ¡Ay, no, mi hija! ¡Qué hermosa! ¡Ay, qué hermosa! ¡Está bien, ay! ¡Está bien! ¡Déjame tirarte una foto! ¡No, 2 minutos más para nunca ver una foto! ¡Ay, no, mi amor! ¡Mira! ¡Se fue a tirar una foto! ¡Lo linda que tú estás! ¡Ay, sí! ¡Venga! ¡Para recibir! ¡Ay, pero esa niña sí te gusta! ¡Hay que enseñarte hablando! ¡No, así no! ¡No, no, no, no! ¡No, así no! ¡No, así no! ¡No, pero no me voy tirando ese retrato! ¡Venga, tíralo! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, mira, mija! ¡Qué linda! ¡Mira! ¡Oye! ¡Una mami! ¡Oye! ¡Ay! ¡Mañana yo la voy a llevar! ¡Tú no vuelves para la loma, no? ¡Tú no vuelves para la loma! ¡Pero se me quitaron! ¡Se me ven los tinglaros por ahí! ¡Mira! ¡Para! ¡Tú no vuelves para la loma! ¡Tú te quedas aquí, mira! ¡Ay, mamá! ¡Mira la burra! ¡No, no, no! ¡Déjeme llevarla a dar una puerta! ¡Ay, no me sumo, mija! ¡Tranquila! ¡A salir para afuera! ¡Esa mía que se va para la capital contigo! ¡Mira a bolita que se pone! ¡Tú hay que salir para afuera! ¡Y usted no se cansa! ¡Y usted aquí abajo! ¡Vamos de la vuelta, Camila, muchas gracias! ¡Ay, sí! ¡Mami! ¡Yo voy a salir a civilizar a esta niña por ahí! ¡Ahí! ¡Tranquila! ¡Camila! ¡Llévatela por ahí! ¡A ver qué es! ¡Ay, Dios! ¡Está metrán por aquí en casa y las dos me duelen! ¡Francina! 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 ¡Eso diálogo como tú hablas! ¡Eso no es así! ¡No es así! ¿Y cómo es? ¡Cómo es! ¡Dilo! ¡Cómo es! ¡Ah! ¡Tú te vas a matar con tus manos! ¡Cómo es! ¡Tome que eso! ¡Sí! ¡Camina, camina! ¡Me voy de aquí! ¡Estuvo demasiado así! ¡Están de estar al lado! ¡Voy a arreglar! ¡Pero qué fue, muchacha! ¡Mira! ¡Pero qué fue, muchacha! ¡Mira! ¡Hola! ¡Hola! ¿Me gusta cómo estás? ¡Y esta muchacha! ¡Hola! Ella es mi hermana, lo que pasa es que ella es del campo y ella dice... ¡Ay, Dios mío! ¡Muchacha! ¿Eso está bien? ¿Y es que ella sufre de algo? ¡No, ella no sufre de nada! ¡Eso es de Amoretti! 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 Apro! ¡Eso es de Amoretti! ¡Eso es de Amoretti! ¡Habla feo! ¡Pero está buena la tipa! ¡Yo la voy a agarrar y como hacen los tigres! ¡Le voy a dar! ¡Las voy a batir bien batidas! ¡Y después cuidado! ¡Que se cuide ella de ahí para allá! ¡Hermana! ¡Muchacha! ¡Esa muchacha está como media... ¡Ay, mire! ¡No me vayas a pegar sus trompas! ¡Que aquí hay demasiada gente! ¡No me vayas a pegar sus trompas! ¡No me vayas a pegar sus trompas! ¡Eso es de Amoretti! ¡No, mire! ¡Oye, lo que yo te voy a pedir! ¡Cuando tú y yo estemos juntos, no hables mucho! ¡Quédate callado! ¡Parte tú a lo que sea! ¡Te muda la burla! ¡Si tú quieras! ¿Y en Couto estamos más pacientes? ¡Tengo una burla que yo se la apreto! ¡Que burla de esto! ¡Una burla! ¿Una vez que estamos en el pueblo? ¿Y qué parte eso la tienes que tener? ¡Habla menos! ¡Habla menos! ¿Cómo que habla menos? ¡Habla más! ¡Mire! ¿Y dónde te dan de danza? ¿Se no quiere la burla? ¡A pie! ¡A pie! ¡Habla menos! ¡Habla menos! ¡Habla menos! ¡Pero está bien! ¡Pero yo voy a hablar menos! ¡Ya, mire! ¡Dígame! ¡Gracias! ¡Si! ¡Pero tienes que hablar menos! ¡Yo voy a hablar menos! ¿Qué vamos a hacer? ¡Llévate la pasión! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Habla menos! Puedes darme un colegle el café a la vieja. ¡Ya! ¡Que nos vemos amor! ¡ hooray! ¡Muchacha, ve! Pueras que...? ¡Ah palo! ¿Por qué te me haces eso? ¡ próprio chate! ¡Pero sabas, ¿qué es lo que haces? ¿Tienes que agarrarme�dos? ¡Pero what?! ¡Que dancer! ¡Pero sabiamos que Criminal! ¿En dónde Ip Kushida jane! ¡Jo y pedí! ¡Jera incendibios! Pero túلة no tiene algo! ¡Se borras como un accordingly! ¡irmorweitando! oye mire muchachita dame un pie a que venga subame subame pero estamos ahí en que foque yo me meto oye ya espere espere que rancho el diablo a que me voy a ir espere como me voy a ir de esta vaina después de la vida anda con y cuando te vienes una casa ajena camina camina como que es esa casa ajena te impuesto hacer los monte y vaina ven 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 oye oye que la carne es buena venga camina muchacho vamos a ver si ay amiguita acuerdas que ven a su casa ajena oye camina camina con aire aquí en el primer piso está haciendo grisa allá afuera venga aquí yo y yo vamos a descansar oye yo no estoy descansando nada oye esto es grande ay como nieve como el cielo mira mira papá vamos a tener relaciones sexuales oye es que eso oye como es donde yo lo ajá usted me está hablando de rapame oye ya tu sabes y porque yo tengo que rapar con usted que somos novios tenemos que hacer lo que tu quieras vamos a hacerlo aquí en la cama no 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 es una puta soparra tú sabes que es eso es que es una funda como una funda una funda usted me va a meter esa funda a ver por por no hombre se va a activo eso para protegernos para que tu no sabes embarazada muchacha pero dígame el nombre original de esa funda condón ah no es que es un condón venga yo se lo pongo en el tatu en el tatu si si vamos 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 y no muchacha buscándole el condón porque se le pare porque usted no se le pare oye ahora es que yo tu me lo vas a poner aquí eh para que hagamos la mola es que usted lo se puede poner sobre la funda mira si hay que comentar un rato no lo voy a hacer nada solo ven está bien ven ven usted va a ver está bien vamos a hacerlo sin eso venga venga vamos a hacerlo sin eso y parado también si ven como tu quieras ven 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 y me pones la funda si pero se fue rápido a ti te preparan los viejos en el campo para no salir embarazada no verdad mmm y con tal maledito si pero te parece un pollo manejo aguanta si no no lo hice sin condón pero como quiera esas mujeres campesinas salen embarazadas y los papás hace que los voten obligados para no coger lucho esta agencia dime cuando te estas llamando a esta fama tu madre y donde fue usted que cogí porque dame una vuelta que usted le diga ay no me voy a hacer esto que tu me has conseguido cuando te digo ahora echa para acá ven echa para acá dime ay madre ay me doy la pereza que pasó ese hombre ese hombre se me llevó a un rancho grandísimo para mi que era de la tía oye con una vete en salsota miren una vete en salsota con una camota y tu blanco ahí como nieve o sea como dicen y que hicieron ahí como esta mamá oye ese tipo me sacó una funda oye oye pero y que fue que pasó ahí ay pero si yo le cuento mija mire ese tipo me sacó una penca funda del diablo oye como que una funda y que era un que estaba diciendo que la llamaban cordón y yo se la estaba dando el mismo a veces ustedes tuvieron relaciones fue eso mismo me dijo él rapaz que usted me está hablando de rapaz eso yo rapaz eh oye eso de rapaz es parrao parrao mami me deja caer ah mami me duelen las cretas muchacha ah pero me duelen las cretas ay mami ay mami esa palabra me duelen las cretas mami mami para ti no te voy a decir yo le he conseguido un novio a ella el muchachito que ella me dijo que le gustaba oye él se la llevó y dice que no tuvieron relaciones rapaz deja de estar confundiendo la enemigo rapaz la culpa yo te la echo a ti porque tu sabes que esa niña es del campo esa niña no le puede pero yo prefiero que tu le voy a dar una adoptación sexual para que ella sepa sobre esos temas y como se la voy a dar muchacha esa muchacha la metí en la loma por ahi con el padre mami mami que es que usted le tiene que ir y por aqui no vente si esa muchacha sale embarazada tu eres la responsable de esa muchacha porque tu preña si como la metió si asi mismo y tu usaste alguna proteccion o algo alguna funda una funda oye una funda y que paso que la llama condon yo le puse yo le puse y yo le puse y eso no mire mami tu se funda y que eso quede así por ahi tu estas loca tu eres responsable yo no se de eso tu eres yo no se que tu le vas a decir al padre de esa de esa muchacha que es tan bruto mejor que ella el día me preguntó que si hace bebe de eso de lo que hace en mi paella con la maina amarga y ni muerto y yo le dije que si yo me puse una maina de eso oye ay diosa ay muchacha yo no tienes 5 meses y ahí no tienes que hacer una sonografia para ver si hembro varones yo le puse yo le puse miren miren esas muchachas se están moviendo quédese quieto 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 y mira una blusa con un vestido tu en esto ay padre tu lo cambias muchacha y que lo estas comiendo guacharamu amigo que estas embarazadas no comas eso y no y para cuédese a la botón que cuédese a la parte de la madre porque cuédese a la botón que cuédese a la parte de la madre que cuédese a la madre o le nació a la madre que nací a la muchacha le va a nacer una bola una bola que se te quieto que se te quieto quédese quieto que matado eso es sin vergüenza entonces el paella no parece a miolina tu dame la viste una sola vez el hijo tiene el paio el paio el paio el paio va a ser el paio el paio mío de la loma hoy lo atiende de que no hay que ir al hospital para asurar la burra se va porque eso es así desde que tenga dos meses le vamos a las pecos hoy con una barra porque es con el juicio a los niños no se le da vuelta muchacha eso se está moviendo el niño se está moviendo yo me la voy a llamar con ti muchacha porque esa muchacha mira como hay si este vídeo llega a los 20 mil like haremos la siguiente parte así que suscríbete deja tu comentario y también deja tu like que oye algo pide con fe que dios concede lucha por tu sueño porque yo antes no creía y hoy gracias a dios lo estoy logrando bendiciones